Fue una experiencia muy linda, en mi caso traje una medalla de plata, tuve que enfrentar a rivales de Georgia, de Francia, rivales muy duros, no solamente peleábamos contra ellos, sino contra los jueces que eran muy localistas, imaginate, de Argentina fuimos muy pocos, alrededor de 6, y franceses había 50, de Georgia también, entonces siempre tendían a favorecerlos. Pero así todos pudimos librar una linda batalla y traernos una medalla para acá, para la ciudad. Una medalla de estas, ¿para qué uno empieza a trabajar a futuro? Porque son cosas importantes que después hay que caer de nuevo a tierra y seguir luchando por otros objetivos. Yo creo que sí, yo lo que destaco es más que nada la experiencia y el reflejo de predicar con el ejemplo, que cuando uno se propone algo realmente, cuando la lucha, cuando la pelea, se puede lograr. No hay ningún sueño grande, sino hay que trabajar para lograrlo siempre. Y eso por ahí se ve en los alumnos, uno por ahí se vuelve, gracias a Dios, un referente en los más chiquititos, ves cómo te miran a los ojos, y eso es muy gratificante para uno, la verdad que me siento muy bien. La experiencia fue muy buena, muy positiva. En lo grupal, todo el grupo argentino trajo medallas. Bueno, a mí me tocó traer la medalla de bronce, que la verdad, con mucho esfuerzo pudimos traerla, muy contentos. ¿Cómo viste el nivel? No, el nivel muy excelente, es un nivel muy profesional, allá no, la verdad que no iba a ningún amateur, era un torneo amateur, pero la verdad que eran casi todos profesionales. ¿Y cosas como experiencia trae uno a la hora de trabajar en Valladolid de vuelta? Bueno, vemos lo que no pudimos hacer arriba del ring, a tratar de mejorarlo ahora, para las próximas peleas que nos toquen, tratar de hacerlo mejor. ¿Están satisfechos ya terminando el año con estos logros? La verdad que estamos muy contentos, porque además de lograr medallas en Praga, esa misma semana los chicos fueron al Panamericano, Lucas Arrieta y Facundo Uwach, estuvieron peleando en Buenos Aires y trajeron dos medallas de oro, así que no puedo pedir más, estoy muy feliz, estoy muy contento y tenemos que seguir adelante nada más.